esta es la piton 357 y esta es licenciada como pueden ver por colt distribuida por lo que es humarex ok este también es calibre 4.5 puede disparar lo que son postones de 4.5 o los balines de 4.5 utiliza la misma garrafa de co2 el cañón es de metal tiene doble y simple acción y una capacidad de 10 tiros este es el que tiene una nuez en donde se van cargando los tiros no es la de la versión de los casquillos que se insertan ok tenemos también aquí tenemos una descripción una velocidad de 130 metros por segundo que se supone que es un poquito más rápida de lo que vendría siendo la sp 2022 tenemos que más el cañón es estriado por dentro eso no lo sabía tiene un seguro en la parte de atrás y la mira fija y mira trasera ajustable la delantera es fija la trasera es ajustable distancia de peligro 300 metros y no hay mucho más que ver aquí esa sería la caja vamos a abrirla para ver qué tenemos dentro ahí tenemos aquí tenemos el recibo aquí tenemos un manual de usuario de humarex ok aquí podemos ver el arma con la versión de 2.5 pulgadas el cañón y en este caso sería la versión de 6 pulgadas ok lo tenemos tiene una longitud de 20 centímetros aclaró la de 6 pulgadas sería de 29 centímetros de largo con un peso de 561 gramos y la longitud del barril color negro las miras ajustada ya eso ya lo vimos justamente tenemos el seguro aquí en la parte de atrás abajito del martillo tenemos esto es interesante que sale una sección de problemas con sus con sus soluciones perdón ok de mala dirección de tiro el arma no dispara baja velocidad del disparo entonces esta se carga por un costado que es justamente lo que decía y esta trae incorporada la llave allen junto con el arma vamos a ver el arma de ésta la conozco bien poco estoy haciendo el unboxing justamente ahora este es el arma es fabricada en polímero por el exterior y el interior son piezas metálicas el martillo también es metálico aquí tenemos el seguro ok que la verdad es que se siente bastante bien no tiene juego alguno el martillo tiene un poco de juego pero no es la gran cosa no es que suene el arma en sí no suena no se notan piezas sueltas aquí tenemos el logotipo de colt calibre 4.5 milímetros balines y botones aquí tenemos pitón 357 357 magnum ctg qué será ctg buena pregunta pónganmelo en los comentarios mira delantera fija con el riel y todo el arma en sí recuerden plástico la mira de la mira trasera es ajustable en elevación y posición para el viento aunque para el viento esto yo no diría que es esto es más que nada como para ajustar a la mira del tirador porque como bien saben cada uno tiene un diferente punto de mira uno puede mirarlo un poco más de izquierda más de derecha pero se supone que éste viene seriado como se le dice viene a cero de fábrica bien aquí tenemos también han costado el de disparar para el seguro hacia atrás y asegurado hacia el frente entonces no nos permite llevar el martillo hacia atrás ni jalar del gatillo el gatillo también es metálico y para quitar la tapa solamente debemos de tirar de aquí y ya sale aquí tenemos la llave allen vamos a poner el cartucho de co2 ok vamos a llevar hacia atrás la rosca no es del mismo tamaño porque son diferentes este es un poco más grande así que no nos sirve vamos a utilizar la exclusiva que viene con el arma ahí entró y comenzamos a girar hasta que suene no ahí tuve un problema como pueden ver continúa saliendo si dispara pero algo hice mal y al parecer no es la nuez vamos a retirar la mano porque esto viene a muy baja temperatura algo pasó aquí algo pasó aquí ahí viene justamente muy muy frío como pueden ver la cápsula prácticamente se congeló por el exterior voy a ver al interior que al parecer a primera vista no parece haber un error no me imagino que puede haber sido me imagino que el sello vamos a probar una segunda cápsula y en lo posible una que sea estas son cápsulas de isi y esta es una cápsula crossman en este momento la crossman ya tiene el agujero así que no nos va a servir vamos a quitar la caja de aquí vamos a utilizar otra de isi por si las dudas vamos a insertarla aquí vamos a darle sus vueltas ahí veo que se insertó mejor creo que fue falla mía no lo puse bien ahí ya la tenemos y voy a comenzar a girar y vuelve a soltar líquido no importa cuánto lo apriete vamos a proceder a realizar la prueba de disparo del revólver en este caso tenemos los 10 cargadores dentro de lo que es la nuez vamos a hacer la prueba de disparo ok ya tenemos los blancos ahí al fondo es un aproximado de 10 metros de distancia así que vamos a proceder a realizar la prueba de disparo cargamos el arma está con seguro quitamos el seguro y cargamos el arma vamos a disparar solamente en simple acción me fallé vamos a dar una segunda la verdad es que cuesta de cuarse vamos a hacer otra ahí impactó está disparando un poco a la izquierda según veo teniendo la mira justo en el centro dispara más a la izquierda así que vamos a hacerlo así ahí impactó otra vez creo que este es el último ahí impactó de nuevo ahí no tenemos más municiones bueno ese sería el arma como dije está disparando un poco más a la izquierda vamos a probar ahora con doble acción y ahora de un poco más cerca ok ahora vamos a realizar la prueba de disparo un poco más de cerca porque tuvimos la dificultad de la distancia creo yo primera vez que disparó el arma y la verdad cuesta acostumbrarse pero si vamos de nuevo ahora con los tiros de vamos a disminuir la distancia a la mitad y vamos a disparar solamente en doble acción así que aquí vamos y ahí tenemos y disparamos desde esta distancia aproximada vamos a quitar el seguro y ahí y aquí y y y y y ahí tenemos descargado el cargador al parecer si soy yo el que dispara mal creo que está apuntando bien pero como dije el problema creo que soy yo ya que al ser un revólver que no es lo que acostumbro uno presiona el gatillo yo creo que es la mala postura esto debería de estar justo a la línea del brazo el antebrazo justo en línea con lo que es el cañón creo que lo estoy sosteniendo mal y el gatillo queda justo en la punta así que el arma siempre que disparo tiende a desviarse así y es por eso que tengo que corregir el tiro un poco más a la derecha pero sigue siendo complicado la verdad vamos a ver si está descargada está descargada bueno esa sería la prueba de tiro más adelante voy a mostrar en lo posible otra réplica de CO2 pero quisiera la versión de los casquillos metálicos que van dentro los que simulan los casquillos metálicos ok hay poco detalle la verdad porque no hay mucho que comentar si es un arma el peso sí puedo decir que el peso está bien no se siente plástico o sea no se siente juguete lo de la nuez que tenga 10 tiros es bastante práctico porque 10 tiros a que 6 que es como viene el arma con 6 municiones también hace la diferencia las piezas son bien sólidas el cañón no se mueve el martillo tampoco casi ni se mueve es muy poco apreciable y en este caso con las bombonas o con los cartuchos Daisy esto no va bien ok porque comienza a liberar el aire una vista más de cerca ahí tenemos la licencia de Kohl y el cañón a ver si se puede ver desde aquí no se alcanza a apreciar pero aquí en la punta posee un estriado y se supone que el interior del cañón veamos si se puede ver aquí la luz no, no se puede ver ahí creo que sí no, no se ve se supone que el cañón en el interior es estriado de igual forma ya que esto puede disparar postones ok bueno eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video con la Sig Sauer SP2022 hasta luego